Una mujer fue asesinada a balazos a unos metros del tianguis de la avenida Pedregal, que se instala el sábado. El crimen fue en las inmediaciones de la colonia Ampliación Eduardo Ruiz, en esta ciudad de Morelia, de acuerdo con la información obtenida por esta agencia de noticias. El crimen fue la tarde del sábado anterior, en el cruce de la avenida Pedregal con la calle Constituyentes de 1857. La víctima quedó tirada en una banqueta, muy cerca de un puesto ambulante. Contactos policíacos dijeron a este medio que la gravedad fue atacada por al menos dos personas, quienes abordaron una camioneta tipo Mazda de color rojo, de modelo reciente para darse a la fuga, unidad que tiene el medallón estrellado, ya que la gente quemó el crimen le arrojó una piedra. El personal de la unidad de servicios periciales y escena del crimen, dependientes de la Fiscalía de Colombia. Luther Beats, on the track Quisiera olvidar todo lo que me ha pasado, las heridas aún no han sanado, por más que quiero no puedo escapar, los recuerdos cada día son más. Quisiera olvidar todo lo que me ha pasado, las heridas aún no han sanado, por más que quiero no puedo escapar, los recuerdos cada día son más. Vengo de la calle, mis perros tienen clase, mejor no te compares, te damos el detalle. Vengo de la calle, mis perros tienen clase, mejor no te compares, te damos el detalle. Si también no tengo corazón, pues he perdido la razón, mi vida vale madre, yo de aquí un gole compadre, sigo siendo un vago, que quiere que yo haga, si mi vida vale madre la calle, cállese y ponte cerca, que yo vivo la vida a mi manera, porque sé que no es eterna, deje vivirle, ya no se meca, si soy un borracho, pues que les importo esta bla y dicen que si sigo así, no llegan a nada, que en esta vida yo no falgo nada, muchos me dicen que soy marihuana, que pasará con esos muchachos. Nos encontramos, nos encontramos en la colonia Emiliano Zapata, prácticamente una cuadra de la avenida Pedregal, aquí en Morelia, Michoacán. Una persona fue asesinada adentro de su domicilio de varios disparos de arma de fuego. Vecinos de esta colonia reportaron las detonaciones y de inmediato se envolvizaron elementos de la policía municipal de Morelia y confirmaron el hallazgo de la persona asesinada. Se escuchan disparos, todo el callejo te queda callado, otro más que en el barrio ya tumbaron. Te matan, te matan, todo por la droga, se escuchan disparos, una voz que dice me lo pagaron muy caro, otro más que en la tienda ya saltaron, otro que por dinero mataron. Acordonan la zona, otro que la aflaca no perdona, voy saliendo del cartón, se escuchan disparos, en la noticia sale que lo mataron. Varios sicarios, varios impactos, te bala la vida buena mala, pero les gusta la mala buena vida. Vidas perdidas, vidas contaminadas, cuando me toque el pavimento será mi cama y el callejón. Ya está, ya va a comenzar, otra vez el juego va a empezar, perdimos desde cero carnal, pero muy lejos vamos a llegar, ya va a comenzar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este güey ya está aquí preparada. Ah, Simón, ahorita le digo a aquel güey que está ahora. Arre pa, güey. Arre. Simón, carnal, déjale a este güey que de ahora. El carnal llegó a aquel güey, ¿le puedes abrir, por favor? Simón. Chido, carnal. Güey, yo te he comprado. Simón, carnal, pásate. ¿Qué pasa? La carnal. Vamos a ir de su laki, se la va a pelar. Venimos desde abajo, ya se la sabe mi calajo. Todo lo que te busco... y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!